Monitoreame. Buenas tardes, seguidores de actualidad, con su servidor Andino, Dino, Andino. Estamos sumamente agradecidos por este momento. Vamos a esperar que nuestros seguidores se conecten y que tal vez pueden mandarnos algunos escritos, algunos chat, donde nos puedan decir cómo escuchan el sonido. Es importante que participen de esta conversación o este conversatorio que sostendremos con dos especialistas muy reconocidos en nuestro país. De verdad que les agradecemos la oportunidad en esta tarde calurosa de la ciudad de Managua, con una temperatura de 34 grados, si no me equivoco, en este mismo instante y a pesar de eso, pues como nicaragüenses siempre tenemos el valor, la lucha, el coraje de seguir trabajando sin importar cuáles sean las circunstancias. Hoy nuestro país es muy afectado desde el 2018 por estos acontecimientos de los que ya ustedes conocen, por el cual incluso existe este este medio de comunicación. Les voy a pedir que me apoyen con la conexión de esto y solamente le estoy tratando de dar oportunidad mis queridos seguidores a que se conecten en este momento. Y por respeto a ustedes vamos a dar inicio a lo inmediato con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar del proyecto de cadena perpetua que introdujo Daniel Ortega ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, como sabemos Daniel Ortega nos amenazó y así lo digo de manera directa con el establecimiento de la cadena perpetua para los nicaragüenses que según él los que cometan crímenes de odio serían los candidatos para estar en una prisión perpetua. Por lo que vemos Ortega y Murillo empezaron a dar los primeros pasos para que esto suceda porque ordenaron a su militancia levantar más de medio millón de firmas para respaldar la propuesta que redacta una comisión especial. Pero para analizar a profundidad este tema invitamos a los doctores Gabriel Álvarez abogado experto en materia constitucionalista y al coordinador de los defensores del pueblo el doctor Julio Montenegro abogado penalista dos grandes abogados de nuestro país a quienes les queremos agradecer en este mismo instante en que estamos en esta transmisión muy buenas tardes doctores buenas tardes un gusto saludos a todos y con el doctor Montenegro realmente es un placer compartirlo con ustedes muchas gracias a ustedes vamos a iniciar esta conversación y quisiera preguntarle a usted doctor Álvarez en este inicio de conversación para comenzar parece ser que Ortega va en serio en su proyecto doctor Montenegro según Ortega y Murillo tuvieron la benevolencia yo lo digo de esta manera de otorgar amnistía a los que cometieron crímenes de horror y ahora amenazan cometer en prisión por el resto de su vida a quienes sigan cometiendo este tipo de crímenes ¿qué va a pasar doctor Álvarez con con la oposición con los nicaragüenses ante ante esta amenaza ¿qué va a pasar con este proyecto? pues en primer lugar yo creo que efectivamente hay que tomarse con mucha seriedad esta amenaza como usted bien la describe Edino no se trata parece me parece a mí y creo interpretar eso en una amplia mayoría de la sociedad nicaragüense de un mero bluff como suele decirse a veces como suele decir sino que es parte de una lógica sistemática ¿no? de represión y que también expresa una mentalidad una concepción del ejercicio del poder político sin ninguna ningún tipo de restricciones ni de límites a lo que se encuentran sometidos normalmente los estados democráticos por lo tanto yo creo que esto es una una verdadera actitud de intimidación para para tratar de minar la resistencia que los señores de Murillo ven que no logran controlar hemos visto varios ejemplos en los días desde la desde la actividad organizada por la Alianza Cívica prácticamente todo el territorio nacional teniendo aquellas papeletas pero luego hemos visto también en otras ciudades del país también casos individuales entonces yo pienso pues que Ortega los señores Ortega y Murillo están tratando de por un lado de enviar este mensaje de amenaza y de intimidación al pueblo nicaragüense no solo oposición al pueblo en general y por otro lado están tratando de decirle a su base de decirle a sus seguidores que no se preocupen que están actualizando el arsenal para usarlo en el momento en que sea necesario y que su líder que su dirigente superior está dispuesto para utilizar las herramientas que sea necesaria para perfeccionarlas repito para fortalecer su arsenal y que por lo tanto frente a una situación preelectoral electoral y postelectoral van a usar todas las herramientas un poco si me permite la expresión vamos con todos continuas en toda su magnitud en toda su peligrosidad para la sociedad nicaragüense doctor álvarez pero conociendo al frente sandinista que ya lleva más de 40 años en el poder y tomando en consideración lo que decíamos en la introducción que están recogiendo firmas para que su militancia pueda avalar el proyecto van en serio en realidad usted cree que van en serio con la aprobación de este proyecto yo creo que sí Dino yo creo que sí y no puedo descartar por supuesto porque también han demostrado en su desempeño como políticos que cuando se encuentran a las puertas de una situación en donde van a tener que sentarse con quien sea con la comunidad internacional con algunos sectores internos de la oposición nicaragüense con ambos pero van a tener que hacer algunas concesiones es lo que yo entiendo yo interpreto eso en materia electoral y aún haciendo las concesiones que fuese van a tratar de de incumplirlas de violentarlas van a tratar de ganar las elecciones del 21 de cualquier manera de cualquier manera entonces si en esta esta convivir de coventura ellos pueden presentar una cierta actitud de generosidad y de flexibilidad y bajar al final de cuentas de de prisión perpetua a 20 años a 30 años lo que sea pues lo pueden hacer no tienen ningún tipo porque no responde realmente a una concepción sistemática ordenada coherente científica desde el punto de vista del derecho penal por lo tanto no tiene ningún impedimento ningún obstáculo para repito hacer las modificaciones que estime conveniente por lo tanto en primer lugar yo diría que están totalmente dispuestos lo han demostrado aprobar la pena perpetua pero por otro lado si ellos creen que les sale a cuenta modificar esa pena y bajarla o reducirla pues la reducen recordemos en Venezuela en Venezuela que es un modelo bastante persistente para Nicaragua para el gobierno de Nicaragua si no recuerdo mal es de 20 años 20 años la condena máxima por un delito de odio que que se consagró por la asamblea nacional constituyente que como todos sabemos carece de toda legitimidad y que ha servido pues para restringir los derechos de presión de información pero los saco a colación porque también puede ser muy fuerte la apuesta de estar aún por encima de Venezuela si Venezuela que es un país cuyo gobierno está totalmente prestigio recientemente vimos el informe del comité especializado de Naciones Unidas y otros informes especializados y ellos tienen 20 años pues parece muy fuerte llevarlo a la prisión perpetua por lo tanto quiero insistir Dino en base a su pregunta que ellos suben siempre la parada como se dice en los nicaragüenses para que en el momento correspondiente se baje sin embargo para ellos es importante intimidar amenazar y por lo tanto yo en este momento no descartaría para nada que pongan efectivamente la prisión perpetua por lo menos el proyecto que se introduzca en la asamblea nacional seguramente van a introducir la reforma constitucional van a aprobar la reforma constitucional de las disposiciones que impedirían la legitimidad de la reforma penal que corresponde en su momento y luego verán si ya en el código penal pues la mantienen la propuesta de perpetuidad de condena a perpetuidad o si la modifican pero en este momento yo siento que ellos tienen claramente decidido que si es necesaria la prueba Bueno doctor nos dejan en claro esto y como también tenemos aquí en el panel al doctor Julio Montenegro doctor Montenegro según Ortega y Murillo tuvieron la benevolencia decía de otorgarnos esta amnistía a los que cometieron crímenes según ellos lo calificaron de horror qué va a pasar con la oposición doctor Montenegro ante este nuevo escenario bueno de hecho pienso de que va dirigido directamente lo que es ese intento esa reforma de una cadena perpetua ya tiene nombres y apellidos y recordemos incluso que la misma ley de amnistía pues era bastante imperfecta por no dar un criterio más grosero porque hablaba de no repetición cuando ese concepto es exclusivo para los estados que violan derechos humanos y se hablaba de no repetición en la conducta supuestamente de las personas que protestaban cívicamente en las calles y que está permisado por la constitución política y que aparecen de manera clara en artículos 52 53 relativo a la concentración y el derecho a movilizarse por parte del ciudadano nicaragüense esto de la cadena perpetua constituye un atraso estamos como el cangrejo vamos marchando hacia atrás en vez de mirar hacia el futuro porque los códigos penales se habían ido reformando con una mentalidad más moderna más humanista incluso se había eliminado del código penal de 1974 lo que era la pena de presidio lo cual significaba pues quizás una mayor permanencia de la persona procesada en un sistema penal o penitenciario un ejemplo rápido una persona con 30 años si le aplicaban la pena de prisión cumplía dos tercios de la pena una persona condenada apenas de presidio eran tres cuartas partes para efecto de gozar de una libertad condicional de tal manera que no es lo mismo estar 20 años que 22 años y medio dentro de un centro penal y aparte de eso supervisado y vigilado por la autoridad competente en cuanto a una hoja evaluativa el comportamiento de la persona dentro del centro penal la integración al deporte a los actos religiosos a la actividad del trabajo entre otras situaciones inclusive la valoración que tenía el nivel de peligrosidad y el tipo de delito que se haya cometido por la persona por ejemplo delitos de violación de narcotráfico de asesinato se supone pues que ese tipo de delito no podían ser anticipados con una libertad y sobre eso pues de esos más de 20 mil personas que salieron en poco menos de dos años me parece pues que fue inadecuado más que intentar hacerse un nuevo tipo penal que contemple penas de cadena perpetua debió haberse tenido cuidado perdón con lo que es la escarcelación de muchas personas que de repente pues no cumplían esos requisitos aparte fue de que fue totalmente discrecional la libertad de estas personas y no sabemos pues efectivamente si cumplían con ellos ahora debe tomarse en consideración porque hay conocimiento que en Colombia hubo lo que es un referéndum para pedir la opinión a la población colombiana si aplicaban o no lo que era la cadena perpetua por delitos similares hablamos de delitos de violación cometido en contra de menores y entonces se estaba convocando a toda la sociedad para efecto de ver si era efectivamente correcto hacerlo o no hacerlo porque la sociedad misma lo estime porque estamos hablando que imponer una pena como la cadena perpetua es algo muy serio y eso requería algún tipo de estudio un tipo de trabajo y de orientación a la gente para que sepa por qué está firmando un documento porque tengo entendido que actualmente en algunos departamentos en algunas sedes departamentales y de un partido en concreto pues estaban recogiendo firmas y me parece pues que una persona que vaya a poner su firma sin conocer los alcances pues de lo que es la aprobación de una pena tan gravosa como la cadena perpetua pues no es lo correcto como no doctor Montenegro gracias por su punto de vista y continuando con el doctor Álvarez como decíamos que es especialista constitucional llama poderosamente la atención también y usted fue muy observador en hacer notar doctor la manera en que Ortegas solicitó a la Corte Suprema de Justicia se redacte una ley y usted dijo que como si se tratara de su propio buffet de abogado doctor ¿qué aspectos son los que se violentan en la constitución cuando se solicita la creación de una ley de esta manera doctor? sí yo creo que podría haber una amenaza para dos tipos de normas una desde el punto de vista orgánico y otra desde el punto de vista dogmático quiero decir con ello la parte de independencia de los poderes el diseño constitucional del sistema de relaciones interpoderes y por otro lado algunos derechos constitucionales entonces efectivamente a mí me pareció cuando yo escuché las declaraciones de la señora Murillo pues me pareció que era bien extraño y quería tratar de entender que había detrás de esa declaración pues porque es tan obvio el tono y el estilo de hablar a un subordinado administrativo quiero decir las instituciones del estado es normal que tenga su dirección de asesoría legal su oficina de asistencia jurídica y por lo tanto el presidente puede perfectamente pedirle orientarle a sus subordinados administrativos miren hagáme un estudio tal ahora referirse de esa manera a un poder del estado de la solemnidad que tiene un poder judicial que es una clave de bóveda los poderes judiciales son la pieza maestra desde mi punto de vista para un buen funcionamiento de cualquier estado de derecho que se precie de serlo en el sentido de que es el poder que dirime los conflictos intersubjetivos los conflictos entre los particulares y los conflictos entre los ciudadanos y el poder público por lo tanto si bien ya todos sabemos decimos y planteamos la exigencia de restituir las 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 potestades de que cada poder debe ser por sobre los principios y valores constitucionales pues yo siento que al menos cuando puede trata de decir que hay estado democrático derecho de que hay división de poderes y últimamente ese tono se ha cambiado y hay una exacerbación una radicalización digamos de de enrostrarnos pues a los nicaragüenses de demostrar de toda su magnitud que no que aquí no hay división de poderes ni hay nada no hay límites y que ellos tienen el poder absoluto y por eso le dijo a la policía nacional le dijo ustedes son la policía sandinista antes de los 80 por eso le dice a los magistrados del poder judicial mire ustedes necesito que me hagan este trabajo pues y me lo maten hagan esto entonces eso me parece que es lesivo de un mínimo estilo de lealtad y respeto institucional y que por lo tanto ahí hay me parece algo que nunca estará de más insistir en ello la urgencia de restablecer los principios básicos del estado constitucional de derecho por otro lado también respetando disculpe que por otro lado es importante para mí también notar que la corte suprema ni siquiera tiene competencia para introducir una iniciativa de reforma constitucional parcial la corte suprema tiene iniciativa en materia de legislación ordinaria en aquellos asuntos de su competencia y por lo tanto tal vez en ese supuesto podría ser pues aceptable válida tal vez hasta afortunada una propuesta del presidente es decirle le vamos a proponer al poder judicial que conjuntamente elaboremos la mejor reforma y después discutirlo ampliamente la sociedad en materia de código penal por ejemplo pero tratándose pues de un poder con la característica de la independencia la imparcialidad de la solemnidad repito del poder judicial y sobre todo de que no tienen siquiera competencia para introducir la iniciativa en materia de reforma parcial de la constitución la cual solo tienen el propio presidente de la república y un tercio de los diputados me parece que es aún mayor el agravio y la gravedad porque los nicaragüenses sepamos que estamos en esta situación institucional no solo para administrar una ley de esta severidad que es extrema sino cualquier ley judicial ya lo comentaba un poco el doctor Montenegro lo sugería hemos visto cómo ha funcionado con todos los jóvenes y los no tan jóvenes en la en el suceso a partir de abril que ha sido realmente el proceso que no han cumplido las mínimas garantías constitucionales no han pues respetado el concepto al debido proceso de ley y eso la presidenta la vicepresidenta perdón lo ha puesto de manifiesto en toda su magnitud que persigue Dino disculpa una vez más probablemente probablemente una respuesta sensata acorde con su investidura sería pedirle al gobierno que no se refiere en esos términos que no es ámbito de él orientarle de ninguna manera pero como lo van a tener que hacer lo van a tener que cumplir tal vez van a hacer alguna matización yo no descarto que esto comprometa a los magistrados a las autoridades del poder judicial que curiosamente no han sido objeto de ningún tipo de sanción internacional no estoy sugiriendo que lo sancionen o que no lo sancionen no estoy pensando eso es contestar de los países que lo han hecho pero yo creo que esto sería un muy mal mensaje de la Corte Suprema de Justicia y la comunidad internacional de que violentando todos los preceptos y todos los límites que deberían de respetar forma parte de la redacción de la elaboración de una propuesta de reforma constitucional y posterior reforma legal conducente a consagrar la perspectiva de una condena de cárcel como no doctor y doctor montenegro en su experiencia como penalista y usted dentro de los defensores del pueblo cuál es el procedimiento que establece que se debe seguir para para que haya una 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 reforma en este caso cuál es su experiencia como abogado yo sé que usted es penalista y que estoy preguntándole también un poco sobre un tema constitucional pero cuáles son los procedimientos que deberían de seguirse para aprobar una ley como esta doctor desde su criterio de hecho y sin invadir la especialidad del doctor doctor Gabriel Álvarez que es el más versado en ese campo pues yo diría por sentido común verdad de que debería de tomarse un tiempito para poder en este caso proponerse de cara a la sociedad si están de acuerdo con esta propuesta porque la primera opinión que puede surgir al respecto es a quienes va dirigida esta sanción pues porque ya de hecho las mismas autoridades han dicho por los crímenes de odio debemos recordar de que hubo un caso en concreto en el caso de los periodistas Miguel Mora Lucía Pineda Jackson Orozco Luis Galeano y el comentarista político Jaime Arellano un expediente que se llevó en contra de ellos por supuestamente conspirar contra el Estado por difundir noticias que alentaban el odio entonces desde ahí ya se buscó cómo hacer una analogía en el en cuanto a la aplicación de estas normas y la analogía pues está prohibida las interpretaciones están prohibidas en derecho penal se comete o no se comenta el delito pero tratar de hacer cuadrar o de adecuar los hechos en una norma penal que no corresponde pues eso es un abuso y las autoridades muchas veces han actuado en contra de ley expresa que sabemos por qué eso en términos llanos es incurrir en un delito que se llama prevaricato y en esto pues debería tomarse un tiempo bastante prudencial para estimar porque incluso yo he escuchado opiniones de los sectores de los grupos feministas que han manifestado de que no es tanto por el asunto de la aplicación de la pena de cadena perpetua porque perfectamente de repente se pudo haber mantenido la pena de 30 años es porque hablamos aproximadamente de un 50% de la vida de un ser humano porque aquí Nicaragua no se pasa más allá de los 60 o 70 años y por esa razón pues más que la aplicación de lo que son penas gravosas como la cadena perpetua lo que sería haberse apostado es por ejemplo ver los requisitos que se aplican para cuando una persona va a ser escarcelada porque estamos hablando cerca de 23 mil personas que han salido en estos últimos dos años o menos de dos años de tal manera pues que pienso yo que no debía de promoverse lo que es la aplicación de una pena de cadena perpetua porque eso es como volver hacia atrás porque si teníamos un código penal de 1974 que fue reformado y se dejó solo la pena de prisión ahora volver a una pena de cadena perpetua es echar un paso aún más atrás de ese código penal de 1974 es estar como en un retraso porque se hablaba mucho un retroceso Marvin Aguilar que el código procesal penal de Nicaragua era el más moderno pues de toda Centroamérica y mucho se hablaba de eso pues del orgullo que generaba tener un código más avanzado que en el resto de los países sin embargo con las distintas reformas que se han hecho donde se pone como juez competente en los jueces de Managua ya no lo conoce el juez natural la situación de que siempre va a aplicarse la prisión preventiva aún en delitos como los robos agravados entre otras reformas que se han hecho pues lo que se ha estado realizando por parte de los componentes del sistema de justicia es un retroceso a través de esa reforma de las leyes detenciones de las personas que van más allá de las 48 horas 3, 4, 5, 6, 7, 8 días la situación de los expedientes elaborados por la policía donde la persona comete el delito dos días o un día después de haber sido detenido la acusación del ministerio público que no cumple con el rol de ser un pequeño colador y más la situación del control de legalidad que no es aplicado por los jueces cuando tienen a su vista lo que son pruebas documentales y testimoniales y que ellos dicen que no se van a referir a ese aspecto entonces pienso yo que más que fijarse límites de tiempo para ver en qué periodo de tiempo se pudiera probar lo que es una cadena perpetua yo apostaría porque se desista de una situación como esa porque más bien el sentido que tiene es de criminalizarse las personas que de alguna manera han vertido criterios distintos a los que tienen actualmente las autoridades y de ese aspecto me gustaría que ampliáramos un poco más adelante mientras tanto quiero aprovechar que está aquí el doctor Álvarez porque quiero agradecerle de hecho en público porque sé que tiene otro compromiso y nos va a dejar dentro de unos cuantos minutos este doctor Álvarez quisiera preguntarle lo siguiente la misma pregunta pero con un enfoque constitucional en un país en el que se respetan las instituciones cuál debería ser el proceso para establecer una ley que conlleva a reformas constitucionales si no bueno no tiene nada que agradecer al revés yo soy quien le agradezco su generosa oportunidad para permitirme intercambiar estas ideas yo siento que hay al menos dos o tres disposiciones constitucionales que podrían constituir límites a una ley ordinaria de este tipo sin lugar a dudas el artículo 37 que ilícitamente señala la cantidad de 30 años como pena máxima aislado pero creo que el artículo 39 cuando habla del sistema penitenciario con un sentido humanista y cuya finalidad principal es la transformación del interno y lo estoy diciendo literalmente la transformación del interno y su reintegración social creo que el concepto jurídico constitucional de reintegración social podría estar en disputa podría estar en coalición con una pena a perpetuidad y por último creo que el artículo 36 también cuando se habla de la proscripción de las penas o tratos crueles inhumanos degradantes de conformidad con el propio artículo 5 de la constitución a que nos adhiere al derecho interamericano y a la jurisprudencia por tanto no solo al derecho convencional sino a la jurisprudencia del órgano correspondiente me parece a mí que es posible encontrar elementos doctrinarios en la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos que pudiese considerar la pena a cárcel perpetua tal vez en esta línea este último elemento puede ser más discutible en los otros dos y sobre todo el del 37 que es explícito me parece que habría que modificarlo primero para no hacer incurrir en inconstitucionalidad a la norma penal sustantiva que establece con la penal establecido este criterio el procedimiento sería que el propio presidente de la república o un tercio de los diputados que ellos lo tienen de sobra la bancada de oficialistas introducir una iniciativa de reforma parcial de constitución se forma una comisión especial dictaminadora que tendrá un plazo de 60 días como máximo para emitir su dictamen retorna al plenario y se debe aprobar en doble legislatura ya explico qué significa esto se debe aprobar con un decisorio de un mínimo de 60% de los votos de los diputados en doble legislatura significa cada legislatura está definida la legislatura en la ley orgánica del poder legislativo y el periodo de excepciones ordinarias en un año calendario van desde el 10 de enero hasta el 15 de diciembre por lo tanto tendría que aprobarse en este año calendario en primera legislatura usando el término de la ley orgánica del parlamento de la asamblea nacional y posteriormente aprobarlo otra vez con el 60% de diputados como mínimo el próximo año a partir de enero digamos por primera semana depende de la audiencia que tenga el gobierno luego esto se publica no hay posibilidad aquí de este veto por parte del presidente y por lo tanto la tiene que promulgar y publicar luego de esto sí quedaría abierta quedaría absolutamente abierta la posibilidad de introducir la reforma de las normas penales ordinarias que corresponde claramente al código penal y entiendo escuché decir a alguien que el código procesal penal y las que fuese pues depende de los delitos si hubiese alguna norma penal dispersa que quisieran cargo y condenar con una pena de este tipo pues habría que ver el estudio que resulte de la corte suprema lamentablemente y de los equipos jurídicos del parlamento a grandes rasgos este sería el procedimiento que deberían de ser ahora hay una fase de consulta esto es muy importante una fase de consulta también lo decía el doctor Montenegro en un estado democrático una sociedad rural abierta normal esto debería de discutirse con toda la posibilidad con la academia con la organización civil hay cualquier cantidad de organizaciones que debería ser escuchada porque realmente este es un problema de fondo un problema social importante el gran problema aquí es que la naturaleza pues del régimen político que gobierna Nicaragua hace que realmente se esté instrumentalizando tanto al poder judicial como al poder letivo como al propio derecho positivo para reprimir un derecho para amenazar el ejercicio de derecho constitucional entonces pues esto tal vez no parezca tener mucho sentido pero tiene todo el sentido del mundo que se discutan legítimamente estas cosas y si la solución fuese después de esta discusión democrática que le digo que debería haber lo más posible pues seguir este procedimiento que le trato de escribir como no doctor evidentemente aquí las normas jurídicas se rompen con esta acción una más evidencia como usted bien lo decía como ambos señalaban que no hay estado de derecho en nuestro país y que tanto Daniel Ortega como Rosario Murillo que son los que mueven los hilos de este gobierno hacen lo que le da la gana en nuestro país incluyendo esta esta norma que ellos quieren introducir o más bien esta ley que quieren crear de cadena perpetua como aún cuando como lo decía el doctor Montenegro esto existió en Nicaragua hace muchos años creo que fue en la década de los 70 cuando dejó de existir y que en este nuevo contexto pues no tiene ningún sentido pero apartando y voy a usar un poco apartando un poquito el tema y la especialidad de ustedes como como abogados me gustaría preguntarles a ambos si quiero empezar con el doctor Montenegro este que pasa con Ortega y Murillo a que le tienen miedo porque quieren crear una ley de este tipo en contra de los nicaragüenses porque no lo puedo decir de otra manera doctor Montenegro bueno se me hace un poquito difícil desajustarme de verdad de la dinámica del aspecto legal lo cierto es que muchas de las actuaciones que se han estado realizando por parte de algunos componentes del sistema de justicia son prácticas como ya lo expresaba y en este caso cuando se ha expresado frente al pueblo nicaragüense a través de los medios de comunicación se ha dicho de aquellas personas que en algún momento gozaron de amnistía porque no lo van a volver a gozar sin embargo pues yo debería de recordar que absolutamente a ninguno de los presos políticos se aplicó lo que la amnistía pues que lo que se hicieron fueron archivos mediante auto de las causas lo cual pues no significa un surecidimiento ni mucho menos un título como uno que se blandieron hace poquito por parte de algunos presos comunes y la única persona de la cual se tiene conocimiento pues que tuvo un archivo definitivo es Pierso pues la persona que tuvo que ver con la muerte de la estudiante de medicina la brasileña de tal manera pues que hay nombre y apellido en esto y eso es cuestionable porque las leyes no están hechas para limitar derechos constitucionales ni limitar los derechos generales que tienen de acuerdo a la constitución política cualquier ciudadano nicaragüense el derecho a tener la bandera en su mano el derecho a ponerla en su casa el derecho a concentrarse el derecho a demandar una respuesta del estado y que el estado lo responda el derecho a concentrarse ya sean piquetes o sea estar en algún lugar determinado el derecho a movilizarme y cuando hablamos de reglamentación eso no significa que voy a prohibirla sino simplemente pues hacer por ejemplo regulaciones de tráfico para efecto de que la gente se pueda manifestar libremente entonces yo pienso que esto tiene un enfoque pues de carácter político y pienso pues de que allí se riñe con lo que es un estado de derecho y más cuando hablamos incluso un estado social de derecho creo que se están violentando todas las normas al comienzo en el año 2018 cuando inició estos procesos me preguntaban que qué normas se habían violentado y no sé si fue exagerado en su momento pero pienso que lo puedo siempre seguir afirmando más bien habría que preguntarse qué norma establecida en la constitución política no ha sido violentada por el estado porque de eso pues creo que tenemos mucho y así si hablamos por ejemplo del código procesal penal del código penal la ley 473 que tiene que ver con el régimen penitenciario de un sistema humanitario donde hay un régimen de adaptación de trabajo semilibre libre y de convivencia familiar pues eso no se está cumpliendo puesto que lo que se aplicó en este caso a los presos políticos pues efectivamente no se no se adecuaba a la situación de ellos porque incluso algunos estaban en etapas de proceso con audiencias preliminares audiencias iniciales y ya se les estaba dando convivencia familiar como si hubieran sido condenados y como que si hubieran cumplido al menos la mitad de la pena lo cual pues sabemos nosotros que no se daba pues algunos tenían quizás cinco o seis meses de proceso y a esas alturas pues se otorgaba esa convivencia familiar y la cual incluso nunca se les entregó ningún documento a ninguno de los presos políticos simplemente se les agarraba se les montaba en el vehículo se las llevaba a su casa se les decía estás en convivencia familiar luego había un problema de todos ellos preguntándonos a nosotros los abogados que si teníamos el documento donde ellos pues quedaban libres de de esa situación pues de persecución penal lo cual lamentablemente pues nunca se dio pues habían en el caso de algunos jueces algunas resoluciones mediante auto donde les decían pues que se aplicaba la amnistía cómo no este muchas gracias doctor Montenegro y la misma pregunta para usted doctor porque Álvarez porque en realidad me llama la atención ¿no? y nuevamente le digo un poquito fuera de su especialidad como como abogado ¿a qué le tiene miedo Daniel Ortega? ¿a qué le tienen miedo Ortega y Murillo en este contexto? ¿cuál es el contexto que estamos viviendo? estamos viviendo un contexto preelectoral ¿qué relación tiene con esto doctor? yo creo que definitivamente como ciudadano como usted dice se puede uno aventurar a dar una opinión a mí me da la impresión que intenté señalarlo al inicio que están muy preocupados por las expresiones de resistencia fortalecida de la gente que quiere un cambio político en Nicaragua eso ellos tienen una información que nosotros no tenemos hacia su estudio su análisis y a mí me da esa impresión de manera muy acusada entonces si nosotros vemos utilizaron el terrible crimen de las dos niñas pero luego habla de amnistía porque todo el mundo sabemos que nadie ha amnistiado a violadores o a infanticidas se admitió a aquellos que estuvieron involucrados en el relato oficialista ya sabemos que también era un relato distorsionado pero asumiendolo por un momento cuando confunde el crimen con estas niñas con la amnistía deja atrever deja claro que realmente el delito de odio la cadena perpetua la cadena perpetuidad que estoy hablando se refiere sobre todo a los temas de índole política y de resistencia y de rebelión y luego cuando dijo y lo repitió cuando dijo dicen que van a derrocar por medio de las elecciones si se derrocar esto esto es un sin sentido jurídico las elecciones son la vía institucionalizada establecida en el mundo pacífico en el mundo actual para cambiar gobierno no para derrocar entonces evidentemente está en un estado de demencia está claro entonces cuando él dice van a derrocarnos por medio de elecciones o señalan que él está obviamente su mentalidad de guerra nunca nunca ha estado no tiene una posición democrática y de reconocer que por medio de las elecciones se cambian los gobiernos entonces él se ve en una situación como la boliviana él no está pensando hacer elecciones libres va a haberse obligado probablemente a hacer alguna concesión probablemente a haber elecciones y él cree que de todas maneras la va a perder y si la pierde pues el pueblo se podrá levantar entonces él está muy preocupado con esa situación y por eso habla de derrocarlo por medio de elecciones pues y eso eso es lo que explica en sentido político lo que decía de preparar los arsenales todo lo instrumental o a los medios herramientas posibles para reprimir e impedir pues una transición democrática y eso es lo que veo de sus propias palabras claro que es un análisis especulativo por supuesto una presión pero la trato de construir de los datos que obtengo de sus propias declaraciones y de lo que esto significa en el mundo jurídico derrocar a través de elecciones solo puede existir en la mente de alguien que está sumamente preocupado y que en los procesos electorales fraudulentos disfrazados maquillados por cierto apariencia de legalidad probablemente no le den los resultados óptimos que le habían venido dando hasta este momento y el frente a esas circunstancias se prepara desde ya y va con todo pues en esa situación nuevamente este es el segundo vamos con todo del gobierno sandinista evidentemente tienen mucho miedo doctor Montenegro me gustaría que usted nos hablar un poco más de su de su experiencia que está en contacto siempre con con muchos expresos políticos y con opositores gente que está atemorizada todo el tiempo ante la realidad de una represión continua y de amenaza constante asedio constante en contra de todos aquellos que se se oponen al gobierno que ha logrado captar usted de de los nicaragüenses de los repito ex presos políticos respecto qué preocupación respecto a esta ley que está anunciando el gobierno de Nicaragua ha habido una reacción natural evidentemente muchos me han preguntado qué va a pasar con esa situación porque ellos sienten que esa cadena perpetua no va dirigida para corregir la situación de femicidios violaciones y crímenes gravosos que se están cometiendo últimamente incluso a nivel general no solamente contra las mujeres sino también delitos como el del joven que incluso le sacaron uno de sus ojos creo para rogarle su dinero su salario mensual entonces hay un gran temor porque piensan ellos que dentro de lo que fue el discurso primero de la vicepresidenta y después el discurso de lo que fue el presidente de la república efectivamente pues va dirigido a criminalizar a las personas que han estado participando en la protesta cívica desde el año 2018 porque recordemos que muchas de esas personas que habían sido escarceladas nuevamente están siendo objeto de proceso por ejemplo en el caso de los aguadores que yo representé a tres en su momento de los aguadores de a pie actualmente hay dos que están nuevamente en el sistema penitenciario Alejandro Brenes y Marvin Samir López Ñaméndiz y esta vez están siendo acusados por delito de narcotráfico tráfico de armas entre otras situaciones como fabricación de bombas y uso de armas restringidas pues en el caso de otros sobre todo masallenses del lado de Diriamba y del lado aquí de Managua hay un gran temor ellos sienten de que esa situación de lo que es la cadena perpetua va directamente dirigida a la oposición de Nicaragua a los que tienen un criterio distinto y más cuando nosotros hemos sido testigos a través de los procesos que hemos llevado como se han creado situaciones prácticas que no son reales porque yo por ejemplo he tomado las denuncias he puesto en comunicación a través de las redes de Twitter y de Facebook de la detención de una persona y sucede que esta persona de la cual se tuvo denuncia que haya sido detenido un día determinado a los dos días aparece como cometiendo un delito y siendo acusado por ese delito uno o dos días después de haber sido detenido y la fiscalía que dentro de ese rol pues no no es el colador que se espera porque hay cuatro facultades que se tendría ahí por parte de fiscalía demandar ampliar orientar jurídicamente el expediente si lo mira que hay alguna inconsistencia desestimar cuando es notoriamente absurdo el caso decretar una falta de mérito y acusar cuando haya mérito pero en estos casos pues considero que no ha habido mérito para que se haga en ninguno de los casos de los presos políticos sin embargo si lo ha hecho el Ministerio Público pero aún más la situación más gravosa es cuando hay toda una prueba a favor de los procesados y los jueces terminan condenando a los procesados políticos entonces es grave si es gravísimo porque hay un temor es decir ya los que experimentaron un proceso de ese tipo tienen un temor grandísimo y muchos de ellos incluso están siendo asediados actualmente bueno yo quiero traer la colación muchas gracias por sus comentarios a todos los que nos están siguiendo en este momento suscríbase aprovecha también para dar me gusta acá en esta transmisión especial el día de hoy dice un comentario ahorita Nicaragua está totalmente secuestrado eso es absolutamente cierto voy a introducir un tema que lo estuve meditando hoy y puede levantar polvo a algunos tal vez no le va a gustar pero quiero comentárselo a ustedes y a nuestros seguidores he estado observando que han aparecido muchas noticias de personas y lo mencionaba el doctor Montenegro asesinadas en diferentes partes del país de una manera brutal y evidentemente aquí las principales afectadas son las mujeres esto es grave esto es grave pero pero lo que yo quiero interpretar entender con esta malicia indígena que tenemos los nicaragüenses es que ¿qué hay detrás de esto? ¿por qué en este momento tantas noticias de crímenes cuando es un hecho que a diario hay crímenes en nuestro país en contra de mujeres en contra de niños y niñas incluso hasta apareció recientemente el asesinato en contra de un hombre y casi no no se habla de esto ¿por qué en este contexto en el que casualmente Daniel Ortega anuncia la creación de una ley de cadena perpetua dice en principio que se va a hacer y que se va a aprobar para evitar los para castigar y dicho de manera correcta los crímenes de odio como el acontecido en los pasados días en mulucucú y todos los que hemos estado viendo sin embargo en ese mismo discurso y lo decía el doctor Álvarez él se contradijo varias veces porque además que señaló eso dijo que las personas que han sido amnistiadas creen que ya como quien dice ya con la amnistía ya están libres de todo pecado y amenazó con que los pueden volver a apresar pero el punto para mí es me parece a mí realmente sospechoso que estén exaltando crímenes en este momento brutales que como digo son ciertos siempre suceden siempre han sucedido pero porque ahora no será que lo que quieren es precisamente tomar como prueba como justificación dentro de su proyecto esta serie de crímenes a los que se le está dando mucha preponderancia en los medios de comunicación doctor Álvarez si yo coincido con la con el planteamiento que está entre líneas en su pregunta sino es muy probable pues yo no conozco no manejo cifras duras pues datos duros pero si entiendo que algunos expertos han señalado la el incremento de la violencia social intrafamiliar la situación que vive el país la angustia la descomposición económica la pérdida de empleo las dificultades para llevar el sustento es decir podemos recurrir o acudir a diversos conceptos que probablemente hagan que la violencia la descomposición social esté incrementando no lo sé estoy aquí en confianza tratando de hacer este tipo de locuraciones siempre ha existido ciertamente pero en este momento incluso cuando haya que reconstruir el país habrá que atender mucho la salud mental de los nicaragüenses porque van a quedar muy afectados todas estas situaciones entonces la gente los pueblos se enardece se indigna con este tipo de delitos y creo que es más fácil instrumentalizar y manipular y probablemente algunos de los miles de personas que van a firmar esta propuesta que está gestionando el señor Ortega y Murillo pues va a hacerlo a lo mejor y de buena fe y lo vinculan con estos actos horripilantes pues que se han dado siempre y que se están dando ahora entonces creo que es posible que haya un cruzamiento de esta descomposición a la que me refiero con finalidades políticas para tener un cierto respaldo pero que al final sus mismas declaraciones dejan en evidencia que se trata de fines de preocupación frente a la resistencia del pueblo nicaragüense yo comprendo muy bien su planteamiento lo suscribo yo también tengo esas reflexiones esas dudas no puedo dejar de tener esas inquietudes pero no dispongo Tino como le decía al inicio de cifras contrastadas y de fuentes científicas que me permitan acudir a ellas en este momento y usted doctor yo sé que es muy difícil entrar en el campo de las especulaciones cuando estamos hablando con abogados que siempre están ajustados al tema de la ley y esa es su herramienta de trabajo pero si le ha llamado la atención doctor porque precisamente en este contexto hay más casos ahora o por lo menos no es que hayan más sino que se están difundiendo más en los medios de comunicación doctor Montenegro sí pienso que se está enfocando quizás en el tema que actualmente está siendo objeto de estudio porque si podemos recordar un poco han habido informaciones sobre asesinatos de campesinos de muchas personas que incluso han sido laceradas se les ha cortado la cabeza se les ha cortado los brazos y eso viene desde hace muchos meses atrás y sobre eso pues siempre ha habido es decir hay estadísticas aquí gravosas y sobre todo incluso a raíz de todas las situaciones estas que se han generado con la escarcelación han habido muchas informaciones y muchos temores de los mismos ciudadanos nicaragüenses que pudiera haber sido que dentro de las personas que fueron escarceladas y hubieran personas que actualmente anden en la comisión de algunos delitos porque se ha incrementado bastante lo que es la situación de la delincuencia en los barrios los robos las entradas de robo con fuerza robo con intimidación en la situación de los crímenes que incluso privan de la vida a la persona para robarle sus bienes o quizás alguna poca cantidad de dinero y eso pues definitivamente es lo que llama la atención porque ¿por qué fijarse ahorita sobre todo en este tipo de casos donde hay jóvenes cuando haya habido un reporte de manera permanente que han hecho los movimientos en pro de la mujer donde han hablado que constantemente se ha estado privando de la vida a mujeres por su condición específica de ser mujeres entonces sobre esto me parece que sí efectivamente de repente pudiera tomarse como un argumento o como alguna especie de prueba documental para respaldar lo que es una propuesta aparte de eso pues los esfuerzos que se están haciendo por recolectas de firma lo que considero yo pues que no es idóneo porque que llegue una gran cantidad de ciudadanos o aparentemente una gran cantidad de ciudadanos a firmar sin saber que están firmando me parece pues que no es lo correcto aquí tendría que instruirse tirarse mensaje decirle a la gente cuál es el sentido de esa ley lo que significa la aplicación de esa ley de reforma al código penal al aplicar una pena de este tipo porque esta pena significa que una vez que la persona quede presa privada de libertad es de por vida hasta que se muera ahí en la cárcel o bien que si se pudiera imponer una pena por ejemplo de 30, 35, 40 años esta persona la tiene que cumplir hasta el último día y con un nivel de vida que llevamos aquí a nivel de Nicaragua donde quizás lo más que pueda vivir un ser humano aquí con las condiciones que tenemos puede ser entre 65 y 70 años pues me parece que prácticamente es el 50% de su vida me parecería pues que no es necesario hablar de una cadena perpetua cuando la pena de 30 años me parece que está ajustada siempre y cuando las autoridades cumplan con su cometido de reeducar y formar a estas personas instruirlas darles un oficio y pasarlo ¿verdad? por cierto escrutinio por cierto proceso de purificación en los centros penales para que estas personas cuando salgan efectivamente se cumple el artículo 7 del código procesal penal que trata de la armonía y la paz social de establecimiento de esa paz jurídica y no se va a lograr imponiendo penas de cadenas perpetuas ni mucho menos pues penas como las que existen en otros lugares las penas de muerte entonces eso ya se ha demostrado que no dejan de haber delitos por el hecho de imponer penas de muerte o cadenas perpetuas aparte de eso es como un poco retrógrado cuando ya hay más o menos 20 30 o más años de avance en ese sentido que ahora volvamos hacia atrás atrás de esos 30 o 40 años donde se hayan reformado muchas cosas como no muchas gracias doctor Montenegro doctor Álvarez sus conclusiones ahora que cerramos ya esta hora de conversación en a fondo adelante Dino yo realmente agradecerlo por este chance pues tenía el rato de saludarlo y desearle los éxitos que usted se merece que su trabajo se merece y también agradecerle al doctor Montenegro mucho honor haber compartido con usted todo este programa y un saludo también a su audiencia igual un gran abrazo para ustedes doctor Julio Montenegro doctor Gabriel Álvarez gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial sobre este tema tan relevante importante para todos los nicaragüenses como es el proyecto del establecimiento de cadena perpetua en Nicaragua evidentemente el régimen se está tambaleando una vez más porque quienes son los que actúan de esta manera solamente los que tienen miedo y evidentemente la dictadura está atemorizada ante esta situación gracias doctor Montenegro una vez más gracias a todos ustedes y deseamos que Dios les bendiga en esta tarde recuerde usted suscribirse a nuestras redes sociales estamos en todas las redes sociales estamos en Facebook Instagram Twitter tenemos una página web con el mismo nombre todo actualidad con Dino Andino usted haga sus aportes también para que continuemos en esta en esta lucha de denuncia porque es una lucha constante difícil usted puede hacer sus aportes a través de Paypal cuando estemos en transmisiones también aquí en YouTube que no lo mencioné también entre las redes sociales importantes donde siempre tenemos presencia un abrazo para todos y bendiciones las redes sociales